Los bisbios tengo en la vida, no son dinero y pama, dos rosas hay en el mundo, en el acente de la calma, el lomo de un buen caballo y las arcas de una lama. Al lomo de un buen caballo paso a ver a mi ranchera y aunque me sienta muy fallo, me pierdo en unas caderas, al hueco nunca le fallo y a una dama lo que quiera. Cuando yo muera y quisiera, que con mi cuero corraba, el cúster de una muntura y me los haga una dama y la silla después del vuelo, que encerra mi alba reglaba que estaré en mi oficio. El lomo de un buen caballo y las arcas de una lama. ¡Vamos a la calma de Vicente! ¡Vamos a la calma de Vicente! ¡Vamos a la calma de Vicente! Cuando yo muera quisiera Que con mi cuero morrara El coste de una montura Y que los hará una dama Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Está detenido mi Señor El llono de mi caballo Y las bancas de mi caballo